Carla Pereira la modelo Cholo Simeone Carla Carla Pereira así están hoy Francesca y Valentina las hijas del Cholo Simeone y Carla Pereira Carla Pereira se escapó de Madrid a punta del este sin el Cholo Simeone y marcó tendencia con un look veraniego Carla Pereira deslumbra con sus en su viaje familiar con el Cholo Simeone por Maldivas la infartante micro bikini de Carla Pereira que será tendencia el próximo verano noticias Eduardo Sibori el pintor que escandalizó a los argentinos maricler pampita y su colección de micro bikinis para este verano animal print brillos y floreados full color caras stefanía pascuini confirmó cuál es la enfermedad que padece su hijo emilio cormillot parabrisas nissan high par force el súper deportivo del futuro compartí esta nota Carla Pereira está disfrutando de sus vacaciones luciendo un bikini total black en las playas de punta del este según la información proporcionada por caras la modelo se encuentra en Uruguay mientras su esposo el Cholo Simeone viajó a Arabia Saudita para participar en la Supercopa de España con el Atlético de Madrid acompañada por sus dos hijas Francesca de 7 años y Valentina de 4 fruto de su relación con el director técnico Carla aprovechó el hermoso día para llevarlas a la playa las tres compartieron momentos divertidos jugaron y crearon recuerdos familiares inolvidables Carla Pereira deslumbró a todos al lucir un bikini total black para la parte superior eligió un corpiño straplas negro con una flor roja y para la parte inferior optó por un pareo de gasa del mismo tono completando su look con estilo y glamour llevaba unos lentes con tonos marrones mientras disfrutaba junto a sus hijas en este día especial af